Ya ha pasado un rato, ganó, goleó, Argentina 3 a 0 a Bolivia allá en La Paz, que es un baile. Argentina hizo un partidazo. Si vos has visto los partidos de Argentina, podes entender, bueno, era obvio, enfrentaros a una Bolivia diezmada, que está penúltima, si no es que es la peor junto a Venezuela. Pero sabiendo que no tenés a tu astro, a tu gran referente, y encima vas a ir a jugar a una cancha que te cuesta un montón porque no tenés aire y que te juega todo en contra, es medio jodido. Ahora, lo que hizo Argentina hoy fue un baile. Digo, porque lo pasó por encima a Bolivia en su zona de confort. Para decirlo porque, bueno, voy a ir directamente al grano. El primer tiempo Argentina llegó más. Si bien Bolivia tendría como dos remates, los dos bien controlados por Dillimus Martínez, buena actuación de los laterales, los centrales bien firmes. El Kuti Romero tuvo la mejor doble fecha en este comienzo. Como dije, el mejor central sudamericano, y lo demostró, se partió contra Ecuador, y hoy. O también, también me gustó el primer gol, llega gracias a una recuperación. Di María, asiste, Enzo Fernández que aparece, se entromete, llega, no sé, aparece, se mete al área de la nada. Eso sí, se mete al área de la nada, pasando entre los dos centrales, el 2 y el 5 creo que son, no sé quiénes son, lo voy a decir por los números. Entonces, pasa entre los dos y define ante el arquero. La verdad, un gol que decía falta de Enzo para mí, porque viene afianzándose bien y haciendo buenas actuaciones con la selección, y para mí el gol era lo que le faltaba. Y bueno, el primer gol de la eliminatoria es para Enzo Fernández. Juego sobrevalorado por muchos. Hoy demuestra por qué está en una viga tan buena como la Premier League, la mejor de todos. Y bueno, termina Bolivia con 10. Una cosa que noté mucho de este tipo, totalmente diezmado como ya dije, que se limitó mucho a hacer muchas faltas. Y bueno, evidentemente esto, que encima, Osto Hitch, Osto Hitch. El uruguayo, que yo tengo malos recuerdos de este tipo. De todos, o sea, los únicos recuerdos que tengo Osto Hitch son malos. Y hoy, si no hubiera sido por el VAR, seguro no echaba al chabón este. Ese planchazo se nota totalmente sin el VAR. Asomado a esto también, él tuvo unas medias cositas raras ahí, pero bueno. En fin, Argentina llega al segundo gol gracias a otros centros de Di María. Dos de tres goles, dos fueron asistencia de Di María. Eso demuestra que el señor 10, el señor Astro, en realidad fue Di María. Faltó Messi, no se notó, porque estuvo Di María, se puso la 10, literalmente. Faltaba que, en lugar de darle a 10, al suplente, recontra suplente de Ángel Correa, se lo le han dado a Di María. Y quedaba perfecto, le quedaba perfecto a la 10. Pero bueno, como dije, centro de Di María, aparece Tagliafico y convierte el segundo tanto antes de los 45 minutos. Y bueno, ya para el segundo tiempo, Bolivia como que hace, agota todos los cambios y Argentina todavía los seguía pasando por encima a pesar de que no había hecho ningún cambio. Después con los cambios le fue aflojando un poco, pero seguía, seguía pasándolo por encima. Una cosa que la verdad me dio pena es por Julián, porque la verdad para mí jugó un buen partido Julián, pero lamentablemente no se le da el gol por los controles. Los controles, 50% porque pienso que fue mala suerte y 50% en el tercer gol, el de Nico González. El control es muy malo, muy malo de él, pero por suerte termina con Palacios asistiendo a Nico González que saca un remate furioso, inatajable para Escarra. Y bueno, Argentina casi que pudo haber goleado, para mí pudo haberse un 4-0 tranquilamente, pero bueno, no se yo. Como dije, Bolivia, lo único que voy a rescatar de Bolivia es el arqueo, Vizcarra, que para mí en el partido anterior contra Brasil, que vi un poquito y en el partido de hoy, para mí fue lo mejor que tuvo Bolivia. Recuerdo una en el minuto 10 en la que Enzo Fernández remata afuera y el tipo la toca y a la vez se toca el travesaño y la saca del ángulo, literalmente, no se. Pero, no se, es el chabón, te digo, fue lo mejor que vi de Bolivia en estas dos primeras fiestas. Paros aparte. Bueno, qué acto tan cobarde hicieron los bolivianos que le tiraron fuegos artificiales a los jugadores argentinos para que no durmieran. Qué acto tan cobarde, hermano, dale, no seas tan anti-fútbol. Ya sé que sos una selección totalmente chica y que sabéis que vas a perder contra Argentina, pero no seas tan cobarde de tener que ir a tirarle fuegos artificiales de noche, dale, dale. Bueno, al final no le sirvió absolutamente nada porque la Argentina igualmente los bailó. Y bueno, si tengo que decir que me gustó el partido, bueno ya dije, Di María para mí fue la figura, el gol de esta tarde. Yo le doy también una derecha al Cuti Romero, la verdad, como dije, el mejor central sudamericano. Para mí Enzo Fernández tuvo un buen partido, sobre todo porque tuvo el gol y la que yo dije en el primer tiempo antes del gol en el minuto 10 que se la saca el arquero. Argentina empezó con el pie derecho, ambos partidos los ganó, 6 puntos de 6 y por ahora su camino arranca de 10. En fin, sin el gol y con varias dificultades le pudo hacer frente a todas las adversidades que se le presentaron, tanto el árbitro, los hinchas que le tiraron fuegos artificiales, la altura y aún así, nada de valor para.